Es tan bonita la música del Wow Man Nada que decir al respecto Es Mucho Bonnie Muy Muy Bonnie Muy hermosa Vamos a tener que empezar con eso la fila la próxima vez Yay Bienvenidos sean pequeños al stream de día viernes más martes Y... No, perdón El día de hoy es Stream de día lunes más miércoles Y el domingo es el stream de viernes más domingo Aquí en las aventuras de perla mi nombre es Juanín El día de hoy vamos a estar jugando World of Warcraft Tengo un montón de misiones que hacer en Arathi Estoy jugando un poquito hoy día pero no he jugado demasiado Arathi He jugado lo suficiente como para desbloquear todo y hacer el jefe de mundo Y de hecho tengo que ir a hacerlo de nuevo porque necesito gastar mi sello Así que... Así que voy a ir para allá Así que... Así que... Oh, wait Oh, creo que siempre estuvo activo esto Oh, nice Ok, necesito mover una cosa acá chicos Deme un segundo ¿Cómo? Oh... Ok, necesito aprender cosas Necesito aprender cosas Eñereñe cambiado por el titiriti Ya, tal cual ¿Nadie se puede hacer más de una vez el World Boss? No sé, voy a intentarlo porque de hecho no gasté mi sello del destino en el World Boss hoy día Así que voy a ver si lo puedo matar de nuevo Y si matándolo de nuevo puedo gastar el sello del destino Y si es así, bueno, voy a hacerlo Ah, están con nosotros aquí en el chat Lo sé que llegaron primero Está Rusius 300 Está Fel Puerto Rico También está Daner 93 En Crane no juega Endrakari De ahí somos, man Ah... Víctor Salido también está acá Por supuesto nuestro mod Wintersnow Déjame ver de hecho la lista porque la tengo por acá Ah... Tenemos a... Aplicot Drupfruit También está... Eh... Verener Chamion 06 Commander Ruth Danex 93 Eh... Doctor Wiggles Wiggle Wiggle También está Homero Da Silva Uno Skinny Seahorse Tealock Ah... Y los que se van integrando durante la transmisión ¿No has hecho progres de Uldir Juanín? No, literalmente hoy día recién me senté en el computador a jugar WoW Durante toda la semana Porque durante... A todo esto, chicos Eh... Update de la vida Eh... ¿Qué les puedo contar de la vida en general? La vida ha estado bastante buena Ah... No puedo decir que ha estado mala Ha estado muy buena la vida Ah... La última semana He estado trabajando como loco Eso sí He estado haciendo un montón de cosas de trabajo Así que sorry por la ausencia, chicos He estado... He estado de verdad tratando de Estar lo más... Lo más presente que puedo Ah... Pero... Ya... Es un poquito difícil Digamos con el horario que tengo Y se va a repetir la próxima semana Así que sorry por eso Pero... La próxima semana deberíamos tener Streams como los vamos a tener hoy día Y el domingo Que de hecho vamos a hacerlos Un... Un buen poco más largos Para... Para compensar Ah... Hey Kataren Ah... Así que ya No he hecho ningún progreso de Uldir Y... No creo que lo vaya a hacer Por lo menos hoy día Puede que el domingo Si sale algo de Uldir Pueda hacerlo Ah... Porque de todas formas Estoy en nivel 324 de objetos Así que todavía tengo que subir Un buen poco Pero... Lo que sí Hoy día hice mi primera Mítica de Battle for Azeroth Hice por fin El asedio de Voralus Y saqué la cinemática Y... Ah... Y esa cinemática fue muy bonita La de... Ah... Ah... La de Jaina Con la mamá Encontrando a toda la flota De Kultiras Eso fue muy bonito Tengo que decir Fue muy bonito Ah... Cefi08 ¿Cómo estás? Me faltan 5k de reputación Para los enanos Uff... A mí me faltan montones Onda Lo que les puedo... Lo que les puedo decir Es que mi progresión Ha sido lo siguiente Ah... De partida Obtener... Eh... Esta... Este camisote de Maya Todavía tengo que sacar Nivel 17 de Acerita Así que probablemente Voy a tener que hacer Algunas expediciones Este fin de semana Ah... También saqué... No... Creo que saqué Este par de botas El día de hoy En... En el jefe de mundo Ah... Y saqué este catalejo El día de hoy En... En... Esta cosa En... Ah... En asedio de moral Lo usé Mítico Ah... Así que todavía Me faltan un montón De cosas que cambiar Tengo que todavía Cambiar mis piernas Porque son 305 Y básicamente Uno de los dos slots Que tengo en bajo nivel De objetos Ah... Porque el otro slot Que tengo bajo Es el arma Que tengo 296 Y tengo que cambiarlo Ah... Ya los voy a mostrar Con más detalles Es solamente que estoy Eh... Estoy esperando Que llegue gente Ah... Entonces ya puedo decir Que TandredsCanon Todavía no llegó Hasta ahí Wintersnow Gracias por el spoiler Yay Ah... Así que ya He estado sacando Algunas cositas What the... No sé si escuchan Eso chicos O todo esto Pero están Todos los perros Ladrando afuera What the fuck Qué miedo Qué miedo Ok Vamos al Gameu Ah... Porque el día de hoy De hecho Quiero... Quiero... Que antes de que No se puedan hacer más Quiero hacer Mis cuestos De... De Arati Porque no las he hecho Onda hoy día Literalmente me senté A jugar en el PC recién Ah... Pero en celo Ya seguramente Oh Y lo otro Que también he estado haciendo Hoy día De hecho hace un rato Me puso a subir Pesca y cocina Cultirana Eh... Subí de 1.70 Y de 1.96 De cocina Y pesca Como en media hora Y estuvo bueno ¿Sabes por qué se habla tan mal De Ragnaros o eso A todas las de América Latina? Eh... Hay un montón de razones O algunas de ellas Tienen que ver con Ciertas hermandades Que hicieron un par De estupideces En el pasado Más de un par Entonces gracias a esas hermandades Se generó un montón De... De controversia De hecho A nivel de región Y por eso a la gente No le gusta Ragnaros Aparte Ragnaros Es el reino Más grande de América Latina Y mucha gente Sabe eso Y sabe que la gente De América Latina Por lo general No habla inglés Y... Por lo general No tienen ni idea De lo que tienen que hacer En el... Y tampoco se comunican Entonces... Eh... Y no lo digo solamente Por el reino De Ragnaros Sino que toda la comunidad De América Latina Es igual Eh... No digan... No podemos decir Que somos los mejores Comunicadores chicos Así que tenemos que arreglar eso Pero ya Esa es una Esa es una de las Tantas razones Por las cuales mucha gente Reconoce Ragnaros Así como... Así como... Así como la gente Reconoce Goldring Que es un reino De la... Ah puedo volar acá Nice Había olvidado eso Por un segundo Ah... Voy a empezar Yendo al jefe de mundo A ver si es que... Eh... A ver si es que Puedo utilizar Mi segundo sello Del destino Ah... Pero ya Esa es la razón Hay reinos como... Eh... Reinos como Keltalas Eh... Ragnaros Eh... Goldring Gallywigs Ah... Que son eh... Reinos latinos Tanto... Ah no Lo están matando todavía Junto con eso Gracias eh... Interfaz Por demorarte un montón En carga Voy a buscar un grupo Para esto de hecho Eh... Bantas de Battle for Azeroth Eh... Doom Doom's Howl De hecho Volver personalizado Encontrar Doom Uh... Doom's Howl Romo de Oath Ya let's do this boys Eh... Ya vamos a tratar De matar eh... Este bicho Hay muy buenos jugadores En la TAM Que hablan en inglés Y los discriminan Ya Ah... Nada que decir O sea Es... Es así En un stream Soda Popin Dijo cosas malas De Ragnaros Y yo no tenía ni idea Por qué lo digan tanto Ya de hecho Hay ese... Fue una controversia Súper grande En un momento Ahí me llegó Mucha 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 mierda De mucha gente En su tiempo Por hablar de Cierta hermandad Que estaba haciendo Ciertas operaciones Que son más o menos Ilegales O que Digamos son A lo mejor No ilegales Pero sí Muy controversiales En la época Y no tuvieron Una muy buena forma De comunicar Comunicar Lo que estaban haciendo Y... Digamos Dar cuenta Con Onda Para que Para que la imagen De tanto De su hermandad Como la del reino Completo Digamos Estuvieron un poco Más limpias No lo hicieron Y es por eso Que mucha gente Piensa en Ragnaros Como el reino De los Los de América Latina Que no saben jugar Así que ya Esa es Esa es la razón Creo que ya están atacando Así que Let's do this Necesito mi pet Y os a decir algo De Goldreen Goldreen es un Reino de Brasil Que de hecho Tiene un problema similar Y de hecho Sorry por el lag chicos Pero Realmente no sé Por qué está lag ahora Debería realmente Salir de aquí Porque este bicho Hoy día Hoy día grabé este bicho Y creo que voy a hacer Una guía de este bicho Porque igual se la merece Un poco Porque es típico Que la gente No va a hacer la mecánica Correctamente Del aullido fatalidad Pero básicamente Este bicho lo que hace Es tirar fuego Por atrás Así que no hay que Pararse atrás Y hacer Esa habilidad De empujar hacia adelante Así que no hay que Pararse adelante Hay que pararse al lado Hay que esquivar Esos Esas bombas Que caen también A cierto porcentaje De vida Este bicho Bota ads Hay que matar Los ingenieros Primero Y luego Lo sé Que genera El spools Pero Ya Esa es la estrategia Básicamente Volviendo al tema Ya Ese Ese Bien interesante Todo el tema Con Con Ragnaros Pero El Yo me atrevería A decir que El 50 60% De todo Lo que se De todo lo que se dice De Ragnaros Es Digamos Porque Los jugadores latinos En general No solamente Los de Ragnaros Pero Pasa que la gente Menciona Ragnaros Porque Es el reino más grande De América Latina Y es el que más se ve En el buscador de grupos Que La gente no se sabe Comunicar Y Digamos No está ni ahí Con comunicarse tampoco Y como que le da lo mismo A jugar en grupo O no Seguir mecánicas O no Onda Es super típico Ver por ejemplo En las raids Del buscador de raids Gente de Ragnaros Que ya sea Se queda atrás Esperando que caiga El loot Solo O digamos Son los primeros Que pulean el boss Y no tienen Absolutamente Una puta idea De qué hacer Somos así En América Latina Chicos Sorry Es así como nos ven afuera Así que Tenemos que arreglarnos Esa es la razón No sé si quiero seguir En Ragnaros Me está dando miedito No tienes por qué Tener miedo Al final Al final Todo lo que es El juego de grupo El juego de grupo Fundamental Chicos Recuerdenlo Siempre va a ser La hermandad La hermandad Siempre va a ser El juego de grupo Definitivo Onda Ustedes Ustedes Digamos si comparten Un montón con su hermandad Ustedes Teóricamente Nunca deberían Tener que tocar El buscador de grupos Nunca A lo más Lo podrían tocar Para cosas como esta Como los jefes de mundo Donde a nadie Le vale Absolutamente Nada Las mecánicas Onda Tú puedes perfectamente Venir Y no hacer las mecánicas Pero cuando tienes que hacer Por ejemplo Calados míticos O tienes que hacer O tienes que hacer Raids Con grupos de verdad De hecho Debería quitar El 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 action cam Pero ya Cuando tienes que hacer Ese tipo de contenido Es Es mucho mejor Hacerlo con tu hermandad Porque tienes la comunicación Onda Tienes el canal de discord O tienes la comunidad hecha Entonces Es súper fácil Comunicarse De esa forma Pero no es tan fácil Cuando no conoces El lenguaje O cuando No conoces Cuando no conoces Los grupos Cuando no conoces A la gente O incluso Cuando no conoces El idioma Y puede ser que Incluso puede ser Que te juntes Con gente De mismo idioma Action cam Con Sorry Console Action cam Off Ahora sí Sorry por eso chicos Ingeniero Pero ya Eso es Eso es todo Papu No sé que carrera estudiar Que puedo hacer Si no has hecho Un pre universitario Todavía Haz un pre universitario Es una buena idea Te va a aclarar la mente Un poco Junto con eso Trabajar Te ayudo también Un montón No te des un año sabático Porque los años sabáticos Realmente no funcionan Estadísticamente no funcionan A mucha gente Le funciona el año sabático A mucha gente no Utiliza un año Trabajar Y te vas a dar cuenta De las cosas que te gusta hacer o no Y al mismo tiempo Vas a generar plata Y no vas a tener que Bolsear a tus papás Es una buena idea No todas las mazanas Están podridas continental Ya Ya Y al final chicos Digamos todo el tema De De juego de grupo Con Otros reinos Da exactamente lo mismo Porque como les digo Si ustedes juegan Con su guild Si ustedes juegan Con su hermandad Y progresan Con su hermandad Ustedes nunca van a tener Que ver gente De otros reinos Entonces En ese sentido Si ustedes Van al buscador De grupos Básicamente Ustedes tienen que ir Al buscador De grupos Teniendo la idea De que El 90% De la gente Que ustedes van a encontrar En el buscador De grupos No habla No habla el idioma Que ustedes hablan O no usa Las mecánicas Que ustedes Usan O no juega De No juega De la De la seriedad Con la seriedad Con la que ustedes juegan Que puede ser Muy poca O puede ser bastante Entonces En ese sentido Ustedes chicos Cuando vayan Al buscador de grupos Tienen que tener Eso en consideración Y tienen que pensar Que la gente No va a ser nice Porque la gente Busca Busca que Cuando haya Juegos de grupo Que todos Se desempeñen bien ¿Cierto? O al menos Que tu Gil Se dan unos memes Si solo pases Ya Tal cual Ya Y ven Ahora me entienden Por qué Yo soy un viejo amargado Que no le gustan Los memes Porque los memes No valen nada Chicos Los memes Llenan su vida De Una felicidad De una felicidad Pasajera Los memes Realmente no hacen nada Para ustedes Chicos O si se puede gastar Gastar Ok fine No es como Que vaya a gastarla En otra cosa En todo caso O a alguien Le salió un juguete Qué hermosa Nice Ok bueno Gasté mi Gasté mi moneda Pero por lo menos Eso fue educacional Si ustedes Hacen El jefe De mundo Y no les tira Botín O si les tira Botín Porque de hecho A mi me tiró Botín Ustedes pueden Venir y matarlo De nuevo Si no han tirado La moneda Y tiran la moneda Y les va a tirar Botín O les va a tirar Acerita Etcétera Etcétera Así que Yay Por ustedes Compré Tacerito Por dos mil De oro Yeah En realidad Quería la chance De sacar algo Pero You know You know No me duelen Los dos mil De oro En todo caso Vamos a hacer Estas quests Tengo un montón De quests De parte De El Frente de guerra De la alianza Aquí en Arathi Tengo que matar Un montón De trolls Tengo que matar Estos Elementales También Creo que estos Elementales Son demasiado Pesados De matar En todo caso Ahora que lo pienso Debería Matar Este de acá También Es hermoso Ser elfo De sangre O sea Perdón Elfo De la noche Y tener 12 Fingir muerte Es lo mejor Te lo juro Lo 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 mejor La horda Va a velocidad Tortolina Con las Contribuciones De frente De guerra Eso es verdad En todo caso Creo que hoy día Cometí El error De hecho Voy a ver Si puedo Envendarlo De vender Un montón De comidas Que me parece Que son Aptas Para poder Contribuir A los Frentes De guerra Así que Voy a encargarme De retirar Todas esas Comidas Pónelas Donde Corresponde Era una Contribución Para la Alianza Esencia Ardiente Invoca Un aliado Que te Ayude En la Batalla Durante Diez Minutos Tengo Que Estar En Arathi Interest Alzada Puño De Roca No Conozco Este Lugar Oh Ok Interesante Tu Subconsciente Te Reaccionó Juan Inglés Horda De Closet De hecho Tengo que Subir Un paladin Todavía Lo Tengo Todavía Nivel 110 Con Con Máxima Habilidad De Cocina No Puedo Mentir Hay Horror Rare Aquí Nice Imagino Que No Hay Forma De Hacer Esta Misión De Una Sola Sentada Eso Está Bonito Puedes Formar Las Monturas De Arathi Cuantas Vecas Quieres Me Parece Que Si Se Pueden Formar Porque Dependen De Los Rare Salen Cada Cierto Tiempo De Todas Formas Hoy Día En Todo Caso Me Preguntaron Si Los Rare Salen Cada Día O Si Tienen Cooldown De Semana No Creo Que Tenga Cooldown De Semana Sería Muy Extraño Así Que Ya A Lo Mejor Tienen Cooldown De Aparición O A Lo Mejor Sucede Que Cuando Los Vas A Matar No Aparecen Para Ti Eso Puede Pasar Llega Acerita ¿Qué Hace Tu Titanio No Hierro Wow Hace Tiempo Que No Una Una Mena De Hierro Mabuencho Bienvenido Bro Vamos a matar 20 agentes Puño De Roca De 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 Misiones de mundo, empezando por ahí Así que voy a Voy a ver cuánto puedo avanzar Hay una misión que yo sé que te da equipo Y es la de los rapiñadores De la granja Goshek, debería realmente ir allá Yo creo que voy a ir a hacer esa misión A ver que me sale de equipo Y después voy a volver a A cultirás Ahí está el rare de nuevo, ¿ya? Aparece Me imagino que cuando no te sale Como rare Ahí ya no lo podés farmear ¿En qué dificultad te da Te da repudio de guerra? No me he fijado, es una buena pregunta Winter Podría Podría ir a investigar eso No es una mala idea Pero investigar Rapiñadores habíamos dicho que era la que nos da Un alijo de equipo de frente de batalla Yes Me wants Ta 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 Buenas Juanino, un gusto verte Un gusto verlos igual chicos Junto con eso, ¿qué más les puedo contar de mi vida En los últimos días? Ha estado bastante buena En general No puedo reclamar demasiado Excepto por eso Ya, me compré una fuente nueva Me compré una fuente Deepcool Que es la única que tenían disponible aquí en la Serena Que fuera decente 600 watts 80 plus bronce No me salió barata Pero no me salió cara Así que ya Por lo menos ahora Tengo un computador estable Así que salud por eso chicos Ahora toca apagarla Pero no es tanto Se puede Se puede, se puede Se puede A falta de sponsors Eh, ok Vamos a ir a matar a los reviñadores Ah, puedo ir volando Que soy estupido Es la costumbre de no volar La costumbre de no volar Para mí es como Ya, yo no vuelo Junto con eso Arreglaron Las tienditas de acá también Interesante Ya, arreglar Le subieron la calidad a todo A la T Eso me gusta un montón Yo no había visto a la T A todo esto Pero ya La remodelaron Completa Y eso es muy bueno Ah, los elementales de acá Cuentan también Ok, ok Puedo Puedo volver Puedo volver No mal Yo igual tengo PC nuevo Todo gracias a sus urgencias Yay Yo tengo PC O sea, tengo Componente nuevo Básicamente por Por el trabajo que tomé ahora O sea Gracias al trabajo que tomé ahora Me pagan Me pagan cada dos semanas No, me pagan al mes Me pagan cada dos semanas Lo cual es increíble para Chile Ahm Debería buscar un grupo para esto ¿Cómo se llama esta misión en inglés? Voy a buscar un grupo para esto Un 24 horas para pagar la fuente Ya, de hecho Con un día de trabajo Me pago la fuente Así que Yay No Fuck Ok Bye bye Ah, no Bye Bye Maten Maten al perrito Ok Déjenme un segundo Voy a buscar la misión Ahm Muerte a los rapiñadores Ahm Me caí un bow 370 Y lo subasté Nooo Pero por qué Por qué hiciste esa maldad De re No Yo necesito un bow de 370 Yo te hubiera dado 47.000 de oro De una No me importa nada Feels fucking mad Man Feels fucking bad Ok Ahm Deja me buscar Warfront Eh Deja Ah Star Killer Bienvenuto Eh Eh Anti-transmog No No tengo idea Cuál Es el nombre de esta misión No tengo nada más Mínima idea Tataan Eh Vago3xl Muchas gracias por seguirnos Bro Se agradece un montón Ah Bienvenido a la caballería Como le decíamos antes Ah Dónde está No puedo encontrar El Cochino Estúpido Nombre de la quest Why Question Question ¿Qué es? Contributions Nope Outdoor Arty rewards Estas son las de la Horda, ¿no, aspo? ¿Cuáles son las de la Alianza? De la ecuimen que llega... ¡Ah, aquí está! Death to the Defilers, ok Death to the Defilers ¿No hay grupos para esa misión? Death to the Defilers Inscribirse Imagino que será... Aquí, o sea... ¿No? ¿Dónde está esta gente si Death to the Defilers es aquí? Dice que están en Canal de Tiragarde Pero deberían estar aquí... ¡Oh, de hecho están aquí! Nice, ok, estoy puro leseando ¿Estás usando Sexy Map? No, yo soy naturalmente sexy Eh, ya... Todo sea por la Cuesto Vamos a resucitar la Pet Si se completa una Mítica más con una de las llaves altas a causa del bug se recibirá el botín semanal el martes Es posible que Blizzard también arregle eso, así que no te aseguraría nada No te podría asegurar absolutamente nada Y de hecho, chicos, si ustedes recibieron algo por los bugs que tuvieron esta semana Eh... No cuenten con esas recompensas, chicos Porque... Eh... Ya... Las misiones de frente de guerra se pueden hacer... Se pueden seguir haciendo... Se pueden hacer una vez por personaje, según tengo entendido Durante la semana Si no estoy equivocado Puedo estar muy equivocado A todo esto Pero... Por lo general No estoy tan equivocado Pero ya, no abusen de los bugs, chicos Si ustedes ven algo que no corresponde al juego O que es como raro Así como eso salió demasiado fácil Eh... Pregunten siempre a un maestro de juego Así como Oiga, ¿sabe qué pasó esto? Y... Puede que no sea lo correcto Ahora, por ejemplo, había gente que recibía... De hecho, creo que vi en Reddit una persona que recibió un objeto de nivel 400 Eh... Por el jefe de mundo de acá Y eso no debería suceder, eso de hecho era un bug Ah... Pero mucha gente estuvo buscando ese tipo de objetos Activamente No, los fuebreros peones no tienen nada que ver No tengo un objetivo Oh, ok Si te metes a... Si... Si tú no eres el propietario de la llave Entonces no creo que haya problema No debería haber problema, de hecho A ver si cae este bicho Y de hecho me gustaría seguir completando las otras misiones Porque de hecho cae súper bien Las recompensas que salen acá Sobre todo Esta... La... La caja de equipo que va a salir ahora Eh... No importando que equipo sea Ojalá... Ojalá... Ojalá sea... Ya sea piernas O... Arma Una de las dos Eh... ¿Nadie más va a matar nada? ¿No? Ok Puedo acercarme a recoger mi loot Tanque Eh... Oh, no es nada Yay Ese tipo no sé que está buscando Creo que hay algunos que salen por acá Y me imagino que el tipo los está buscando What the fuck En fin Oh, bye Eh... Es un addon que te muestra las barras así Eh... Eh... Me gusta usar el addon Bartender para... Eh... Personalizar las barras Es un muy buen addon Ah... Puedes ver guía para eso con el comando addons Hola Paolo Chele Ah... Estoy haciendo esta quest Y después de hecho Me gustaría ir a hacer algunas... Eh... Algunas heroicas Específicas Para ir a buscar equipo What the fuck? ¿Vieron eso? Ah, es porque me cambié de... Ya, ok, ya veo Ok Ok ¡Hola, grayera, Juanín! ¡Eyo! Bienvenido, dude Esa música de Caraclissan, man Que rico Ya, eh... Con el comando exclamación addons in rush Puedes ver el... Eh... Puedes ver un link De hecho que... Te lleva un artículo en el sitio donde están todos los addons que uso O bueno, los addons principales que uso yo para... Eh... Para la interfaz Me vamos a ir a matar a este men acá Nice Ok, aquí nos vamos a la vez Bye bye De hecho debería empezar a enlistarme al tiro a buscador de calabozos Ya, let's see... Voy al calabozo heroico, no voy a ir mítico simplemente porque... Quiero asegurarme de buscar... Eh... Piezas de equipamiento que me puedan servir Eh... Para... Mi nivel actual de objeto Que es 324 Porque mi idea es subir a... Eh... 325 a 330 Para poder empezar a ir a míticas Porque si no es como... Eh... Es como asegurado que me van a linchar Por... Digamos, por ser de nivel bajo Y la verdad es que... No es... Eh... No es nice cuando... Cuando estoy echando un grupo simplemente porque tienes eh... Un punto menos de nivel de objeto Así que ya... Prefiero asegurarme ir a las heroicas por ahora Eh... En las cuales puedo... Puedo salir mejor Y ahí empezar a buscar equipo Ah... ¿Cómo... Eh... ¿Cómo hago para subir de nivel si soy reciente 120 con 290 y mi clase solo tiene spec DPS? Ah... De partida jefes de mundo ya están activos Puedes ir a ser jefes de mundos Eh... Hay dos... De hecho... Hay uno que está por acá En esta área de acá Que es... Aullido de fatalidad Y hay otro... Que está... En el Kultiras, en el Valle Canto Tormenta Está por aquí Y de hecho te da un poquito de... Eh... Recursos... Creo que te da recursos de... Eh... De guerra Si no estoy equivocado Ya... Te debe dar porque... Por algo tengo 170 Las cosas... Las colas de mamorra tardan mucho Ya... Eso es verdad Tardan un montón Pero la idea es... Hacer las mientes... Oh... Mantón... 340 Es un upgrade Let's do this 325 Nice Mantón de anillas de regenario Hace una capa azul Ok... Bye bye Pero ya... Primero... Yo te sugeriría ir a jefe del mundo Cosa que los objetos de los jefes del mundo te... Te suban un poquito el nivel de objetos De ahí... Eh... Las reputaciones también te pueden dar algunos objetos... Eh... De... Eh... De nivel 300 y algo... Eh... Hay... Me parece... Por lo menos para cazador hay guantes... Hay... Pantalones... Si no me equivoco... No, no hay pantalones... Porque si no los tendría... Pero si hay... Eh... Guantes... Hay brazales... Si no me equivoco... Hay... Hay un par de objetos por ahí... Que puedes sacar... Eh... Y no son difíciles... Onda... Lo único que necesitas es oro... Y la reputación para comprarlos... Así que... A subir tus reputaciones... Es una muy buena idea... Ah... Aparte de eso... Eh... Buscar... Misiones de mundo... Que te den buen equipo... Es una buena idea... Es una buena idea... No... No mojes tu Shui... Son... Of a perra... Necesito... Tropas de largo alcance... Man... ¿Por qué no me dan ninguna? Ok... ¿Saben qué? A la B... Denme... Denme todo el puto oro... Y... Ah... Ok... Denme las monedas también... Porque... Ya... Me vale madre... Bye... Ah... Ya... Esas son formas de subir de nivel de objeto... Onda... Eventualmente... Con tu nivel de objeto... Te van a empezar a caer mejores cosas... En las misiones del mundo... Con ciertas limitaciones... Por supuesto... Así que... Ya... Esa es una buena forma... Por ejemplo... Acá tengo... Un par de hombres 325... Que es... Básicamente... Dificultad heroica... De calabozo... Así que es una buena idea... Venir para acá... De hecho... Voy a ir a hacer esta misión... Simplemente porque es... Un... Rare... Que tengo que matar... Eh... Guía a los... También tengo que hacerla... Y... Eh... Vamos a matar este rol de acá... Así que... Vamos a tomar bote... Baby... Murloc... Lo que tengo pegadísimas... Muchas canciones de niños... Por... Es mi trabajo... Que bueno es escuchar música de verdad... Ah... O tengo que hacer esa cosa también... Ah... Muchas cosas que hacer poco tiempo... Ah... ¿Cómo han estado chicos... En todo caso? Porque hace rato que no los veo... Ah... Y no es porque no quieran... Sino que trabajo... Y no... He estado pensando... Durante... Durante... Durante toda esta semana... En hacer... Una especie de guía... Para... Para... Para jugar guau como un adulto responsable... No sé si es una buena idea... Pero... Se me ocurrió que... Eh... Eh... Como adulto responsable... Uno... Uno necesita tener como una... No una... Una guía per se... Sino que... Tener una buena idea de cómo aprovechar el tiempo de juego... Ah... 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 Un joven tortolano... Que recorrió el mundo... Una tortuga llegó al agua... Encontraba grandes... Pedidos en su viaje... Ah... Ya... Cuando Lofa a la ciudad... Ya... Esta es la historia de cuando Lofa a la ciudad... Empieza aquí Después para acá ¿Cómo es que tienes el mapa así continental? Así como Este mapa Es un addon Que se llama Mappy Está en la lista de addons En todo caso, lo puedes ver ahí Si lo que dicen los tortalonos Dicen que es cierto Habrán conocido a Liu Lang Yo creo que Liu Lang es Una leyenda Para los tortolanos, quizás A todo esto Pablo Chele Por si acaso no lo has visto todavía Ya están los comandos de audio De De varios de esos personajes En la tienda de stream No se supone que la historia Transcurra de esa forma ¿Por qué no vuelves a intentarlo? Oh, no Eso es asquerosa Ya, no, pero me refiero a esto Wait, a check logs Porque en realidad Deja a ver si puedo Mostrarles Ok Ahí Vayan, sean felices Por acá Girar a la derecha Por allá Saludos, señor o señora Nani ¿No está acaso claro? No se supone que la historia 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 ¿Por qué no puedes acercarlo? Ok, voy a tener que hacer eso No quería, pero bueno Eso fue estúpido Porque ¿Cómo que hay algo bloqueando ahí? No hay nada bloqueando ahí Ojalá funcione, cálegos No como tu voz Imbécil What the fuck? ¿Vieron eso? Alta bug ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué no vuelves a... ¿Cómo se hace esta misión? Una tortuga llegó al agua ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Ayuda! ¡Oh! Luego, Flynn, Zephyro Es lo mejor ¿Ven eso? Ah ¿Será que no puedo Pisar mi propia huella? Ya entiendo Ya Ya Ahora Ahora me di cuenta Pensé que era Pensé que era algo decorativo Nomás Pero ya Ahora me acabo de dar cuenta Dirijan su vista Hacia los cielos Y observen Dirijan su vista Hacia el manco de Juanín Y observen No cagué, ¿cierto? No, no le he cagado todavía Wait No se supone Que la historia transcurra De esa forma ¿Por qué no vuelves a intentarlo? Ok Ya sé cómo es ¿Hay un camino acá? Sí, hay un camino No se supone Que la historia Transcurra de esa forma ¿Por qué no vuelves A intentarlo? ¿Qué se supone Que es eso Entonces? Sí Eso Y eso es lo mismo Porque Ok, ¿sabes qué? Es mucho más fácil Ir a Calabozo Let's go Ah, ya Salir Ir a Calabozo Me vale madre Oh, Tarjasenda Ok De hecho Creo que no me sirve Nada de Tarjasenda Pero, you know No me deja comprar un sonido Es porque eres manco Sorry Sorry por destruir tu vida Entre paréntesis La música de Drasvar Es For the Alliance For the Alliance Es tan bacán Ese audio Loco Y eso también Toma este murloc De acerita Hay murlocs de acerita Yo los quiero todos A todo esto Hablando de Tomar cosas El día de hoy Me di cuenta que Si ustedes compran Algo de 10 dólares En la tienda de Blizzard Ustedes usan un código De Wowhead En la tienda física De Blizzard Me refiero En la Blizzard Gear Ustedes gastan 10 dólares En la tienda De Blizzard Gear Y ustedes pueden Canjear un regalito Que puede ser Ya sea un pin O Una figurita De las Cute but deadly Que de hecho Valen como 10 dólares Así que Es una buena idea De hecho Estoy intentado De De comprar Cositas ahora En la tienda De Blizzard Gear Más que nada Porque Eh Razones En realidad Oigan ¿Se pueden decidir Un poco Para donde vamos? Ok Vengan todos Para acá ¿Ese está el tanque? Ya Por lo menos Este es el tanque Vamos a seguir El tanque Vamos a manquear Toda la noche Al ritmo De la banda Hasta que explote El enano Usó La burbuja Después Se fue A vento En menta Después Se retiró Porque quería Tomar un Te con menta Oh no Sálveme Walili Por favor Gracias Descubrimiento del día Este grupo Es como La cayampa Y yo también Pero yo no me Yo no estoy Para criticarme A mi mismo Obviamente Ya ¿Qué tal Rimar Ventolmenta Con menta O rimar O grimar Con mar Seco Soy Un Una metralleta Lírica Espérate Rimar Darnasus Con fuego Algo así como Algo así como Esto No No quiero ir Esta dirección Ok let's go Let's go Esto Esto me falta Un poquito Hacerita En todo caso Para el nivel 17 Así puedo Por fin Activar Mi Mi objeto De pechere Por fin Ganale ¿Cómo estás Mamán? Ojalá Todo bien Bro Bienvenido El stream De ahí voy A devolverme A Arati En realidad Pet Taunting Ya El tanque Está diciendo Que mi pet Está taunteando Pero en realidad No es así Porque Por si acaso Ustedes no lo sabían Chicos El taunt Ahora está desactivado Por defecto Para las mascotas Así que si ustedes Vienen Y le dicen A su cazador Del grupo Así como Oye Eres un manco Porque tu mascota Está taunteando En realidad El manco Eres tú Chico Porque No leen Las notas De parche Forjado por Exodia Sería hermoso Frente de guerra ¿Qué es eso? Ah ya Recién estuvimos haciendo Frente de guerra Pero De hecho Debería volver A hacer las otras misiones Porque de hecho Quiero las Quiero sacar Los recursos De guerra De hecho Quiero sacar Todas las misiones Tengo que ser Super Iber Mega Super Honesto Junto con eso Pueden Por favor Matar Los putos Sats Thank you Ahora sí Menos mal Oh fuck Que molesto Tener que hacer Una interrupción En un sub Ad Pero Ya tú sabes Oh Chanchito Señor Don Wallo Ya En la horda Tienen que Les toca Juntar Recursos Creo que van En 67% Ah pero ya Cuando lleguen A 100% Y puedan arrancar El primer El primer Frente de guerra Eso va a estar bueno Y de ahí Cuando la horda Gane El frente De guerra Ustedes van A poder ir Y hacer El jefe De mundo De la alianza Y Y hacer Submisiones Y todo Así que les Espero un montón De contenido Más adelante Chicos Ya falta Poquito Falta 33% Juntar Algo Este bicho Que me sirva Es mala onda Este Este interfaz Me dice Que vaya a ser Ulvir No De este jefe No me falta Nada Excepto Ojalá La receta De cocina Hay una receta De cocina Que te permite Transformarte En uno De los De los Hombres Chanchito Verde en la montura De la quema Del arbolito Oh Feels Batman Pero les avisamos No me No me Tieron Esa responsabilidad A mi Porque yo Les avisé Con mucho Tiempo Anticipación Así que Uh 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 Ok Creo que Lo Esquive Ya Si lo Esquive ¿Será que podré Congelarlo? Si puedo Y el druida Como es imbécil Me lo perdí Por falta de dinero Ah Está bien Oh F**k Eran muchos Ok Whatever No Me comí Me comí Todo el ablandor Eso fue Pésimo Vale Glotón Ok Por lo menos Media cerita Que sea Carne Muerta Y Continúa Encuentra Levitar Hacenda Salga Las vueltas Pendientes Yeah Oh Qué rico Yeah Imagino que mucha gente Debe estar lamentándose Ahora No tener las monturas De Del evento Para expansión Ojalá salga Alguna especie De Recolor De esa montura Porque es muy bonita Muy 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 bonita Especialmente la de la alianza No soy muy fan De la versión De la horda Pero la de la alianza Si está bonita No puedo decir Nada al respecto O sea Hay quien aquí Matar Está buscando Huésped Interrumpir Nice La señora Y él De corazón Oh Fuck Esta parain No está ni ahí Con nada Cierro respeto Por la vida propia What the fuck Especialmente la de la alianza Satén de la profundidad Es Oh Saturía Ok Eso es bueno Inclínate Inclínate Algo superior Algo superior a 335 Sería genial Y si me da La sortija Sería genial Igual Me sirve más que nada Para el nivel de objetos No son mis estadísticas Pero es buen nivel de objetos Así que Me puede servir bastante bien Y de los otros jefes La triada Me bota piernas Y esta la necesito un montón Tienen golpe crítico Y versatilidad Lo cual no es lo óptimo Porque debería ser Golpe crítico Y salería Pero Mientras tenga golpe crítico No me duele Y de lo demás Lord y Lady Tarjasenda También me botan Cosas buenas Pero más que nada Quiero completar El calaoso del día Y de ahí Nos vamos a Seguir Arati Bola de tentáculos Vamos Let's go ¿Por qué Jerry Se volvió tan loca Estoy sad Porque no hallaron Qué hacer con ella A mí no me gusta mucho La decisión que tomaron Con Jerry Creo que hubiera sido Un muy buen personaje Pero Blizzard No se podría hacer La cortita ¿Qué pasó con Jerry Ya eso es parte Ok No puedo No puedo decir Los full spoilers Porque no conozco Todo el spoiler Completo Pero Ese parte De la serie De misiones Del Es parte De la serie De misiones De los Perdón De los Orcos Májar De los ¡Sobrecí! 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 LOL Ahora el vacío es bueno y la luz es mala No es así, o sea, las dos se tan balanceas Hay cosas buenas y malas en la luz y cosas buenas y malas en el vacío Así tal cual Nooo, nada de Odin, Fields, Batman ¡Garysa magia, horrenda! ¿Dónde carajo está esta gente? No sé No sé ¿Por qué me está flasheando todo esto? No es como que esté a punto de morir No sé No sé No sé No sé ¿Cómo se llama está este calabozo? Eh... Asedio de... Asedio de Buralus Ahí me di cuenta cuando así como... Botaban monedas sin control, básicamente Lo cual es genial Está bien que la gente que juega PvP Sienta que puede tener recompensas y cosas Es una buena idea Lo que me está molestando del cazador bestias ahora... Es la recuperación de maná Porque está... Muy, muy lento O sea, no maná del enfoque, perdón Pero ustedes saben a lo que me refiero Lo que tenemos es... No.. No... piernas y ojalá botas, si es que caen bien un, dos, tres, las tres mellizas, ¿cómo ves ese ítem level juanín? 325 de hecho no estoy bien pero no estoy tan mal, anda puedo hacer algunas cosas, lo cual es como parte de la idea baila marioneta, baila ¿Viste el bug de las piedras de Mítica Plus? ya, 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 si se lo vi ya, chicos, no hay que aprovecharse de las cosas no es nice los rares de Arati dan 340 más por si les interesa, ya, de hecho voy a volver a Arati porque no me gusta la idea de no tener misiones, o sea, de dejar pendiente misiones en realidad se supone que hay una bicha que y voy a fingir que voy a fingir que presiona este botón agarro 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 Deberían haber eliminado esas piedras, ya estoy completamente de acuerdo Pero por alguna razón decidieron solamente eliminar a mascotas Vamos a buscarle a Heraldo para reparar Ah, Heraldo no puede reparar, que estúpido Ten cuidado Ok, denme un segundo, voy a tener que Voy a tener que salir a reparar y después volver a la instancia Creo que hoy día he gastado como 1500 de oro en puras reparaciones Está muy caro reparar De hecho la ficha de oro no me sorprendería que estuviera a menos de 100k ahora A esta hora A ver 101 Entonces no es considerado exploit Un exploit es aprovecharse de un bug en realidad Un exploit es cuando tú encuentras un error en el juego y te aprovechas de eso En ese sentido por ejemplo si a ti te dan una piedra Y ese Y se nota que esa piedra es El resultado de un exploit Entonces ya no deberías usarla Deberías reportarla para que no te pase ninguna infracción Pero si la usas Obviamente que ahí estás haciendo Estás haciendo un exploit Y te estás aprovechándote de un error del juego para poder Para poder sacar un beneficio mayor de la mayoría de la gente Así que ya Eso es completamente sancionable Ahora la sanción puede ser perfectamente que te roben O sea que te saquen el equipo Que a lo mejor podrías haber ganado O que te saquen el ranking Que podrías haber ganado con Me entiendes al punto que voy Entonces Ya al final Si tú tienes una piedra Que es un resultado de un bug Y la usas Y logras sacar por ejemplo Equipamiento de eso Ya entonces Ahí estamos mal De hecho debería estar atacando a esta bicha Ya y en todo caso Igual es como Súper fácil detectar la onda No hay forma En que tú puedas Obtener Una Una piedra de De No sé Quince o más Haciendo contenido de Battle for Azeroth actual ¿Dónde quedó la vieja grande? Ahí está No hay forma O sea Sería ridículo pensar Que puedes sacar Durante la primera semana De la primera temporada De 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 las míticas Poder sacar Una Piedra angular De 17 O sea Es Ridículo Baila Baila Kataren Nosotros Nosotros como mucho Llegamos a 8 Ya no creo que haya gente Que esté En posición Para poder hacer Para poder hacer Una Una piedra angular De nivel Superior a 10 A estas alturas del juego Muy poca gente A lo mejor Perdida Volverá La brutal Yo quería pantalones man Necesito esos pantalones ¡Ay, no! Parece que han asesinado a todo mi servicio. ¡La sangre gotea por las tablas del piso! ¿Por qué no me acompañan en el sótaro para admirar la belleza de la muerte? ¿Es por acá el sótaro? ¡Yep! Abre tú la puerta, me da miedo. ¡Ah! Me imagino que debe haber un posteo en el foro, así como... ...encuentro que es súper injusto que Blizzard nos quite... ...nos quite el equipo si totales problemas de Blizzard. Ya es verdad, problemas de Blizzard, pero aún así es un error del juego. Tú sabes que no hay forma que el juego te bote ese equipo, entonces me imagino que... En realidad ni siquiera lees los foros, yo asumo nomás. Porque nunca falta. Pero, ya sabes. ¿Qué es ese tipo? Oh, ok. Pensar que alguno de estos jefes tiene más habilidades que... ...que jefes de... ...de raid antigua. Eso era un cuerpo muy gracioso. Lo he. Jojo, lo he. ...seguido. En los foros de la TAM solo hay una post de bait central en el inicio de la Horda No sé por qué no me extraña Eso es lo que pasa cuando tienes personalidades de foro En todo caso, se ve bien en todo caso No sé, yo, no es como que haya dejado de tenerle cariño a los foros, pero No sé, mi vida mejoró en un 2% cuando dejé de ir los foros Ahora voy de repente nomás Voy a tener que empezar a pensar en una silla nueva también Estoy un poquito, no sé si lo han notado así como en las últimas semanas Pero he estado así como bastante incómodo en esta silla No es una silla... Al principio era bastante cómoda, de a poco se fue volviendo más incómodo Ahora el de Aris Yo pensé que los warfs enfrentarían... What? Que empezarían por la Horda Ya, la Horda tiene que hacer el primer asalto Para eso estás contando las contribuciones Para poder empezar el asalto Hacer la raid de 20 personas Al... Al... Al castillo de Stromgarde Y... De ahí darle Completar eso Tener el jefe de mundo de la... De la función contraria Buenos tiempos, man Buenos tiempos El esfuerzo de guerra avanza muy lento No es culpa mía, es culpa Es culpa de los demás man Es culpa de toda América Hay que alimentar las tropas, chicos Esa es la justificación, hay que alimentar las tropas Si ustedes mandan Peones A trabajar ¿Qué te pareció la expansión? Pregunto yo, que no la he jugado Ok Ya, de poquito he empezado a detectar algunos problemas Por ejemplo Un problema para mí ha sido El tema de las misiones de mundo Encuentro que Encuentro que está bien que hayan dividido En dos continentes diferentes Pero digamos para la historia Y para la nivelación de 1 a 100 Pero por ejemplo para las misiones de mundo Es un poco más Uh, por fin me salen objeto Ya me lo voy a llevar Pero ya A la hora de hacer misiones de mundos No es muy cómodo viajar entre Sandalad y Kultiras Por un lado Por otro lado Las invasiones Ya Las expediciones insulares En el beta se sentían menos repetitivas Pero aquí en el live Por alguna razón se sienten todas iguales Entonces como que estoy echando un poco de menos La variabilidad que había en el En el sistema dentro del beta La semana pasada por ejemplo Cuando hicimos las expediciones con Benzen y con Willa Yo ya había hecho algunas expediciones esa semana Y yo lo sentí como que En todas las expediciones Llegaban ya sea Mantides o Saurok Al final Y debería haber algo diferente a lo mejor Y en general El sistema de acerita como que no me Pese a que lo encuentro Bueno, es un buen sistema Pero por alguna razón Como que no encuentro Que me esté Que me esté dando como satisfacción No sé si me hago entender Ya, la campaña de guerra Detrás de reputaciones Sudo él un poco también Ahora, el tema del formado de acerita Ganar él Ese no lo toco mucho Específicamente Porque va Digamos En la cantidad de acerita por nivel Va a ir bajando A través de las semanas Similar a A las investigaciones Oh, fuck ¿Podemos matar a Tara'gul? ¿Goraktul? ¿Cómo se llama? Razal Ghul ¿Por qué? La fuerza de la fuerza ¡Esto me retendrá! Ok, a Ned le salió Odin Que bueno Ok, por lo menos sacamos un anillo Eso me deja por lo menos Satisfecho Y un disco que todavía no tocaba Me parece que ya sea Esta o la próxima semana Ya debería empezar a pasar No estoy ni ahí con Law De hecho voy a usar la pierna Voy a irme a Arati Voy a seguir completando Arati Las misiones de Mundo las voy a completar otro día Porque no hay tan buenas recompensas Para mi ahora Rápido Rápido Te vendo un anillo 350 en 100k Que tal si te doy 1k Y las gracias Creo que puedo dar La verdad ya completar los recursos No, vamos a Voy a ir a ver A cuánto Cuánto nos falta Eso queda Aquí abajo ¿Cierto? Yep Portal Esfuerzo de guerra 69 Ah, subió 3% Desde antes del stream Eso es bueno Esta música me dan ganas De ser un borracho Loco Te juro que me dan ganas De ser un borracho Te lo puedo jurar ¿Un caño y un baile de tu elfa? No, eso es mucho pedir No, eso es mucho pedir En referente Si puedo Podemos apreciar lo bonito Que es el altar de reyes Porque es muy bonito O sea, miren eso Wow Muy bonito edificio ¿Qué vamos a ir a hacer? Ah, verdad que podemos volar Eh, ok Vamos a dar prioridad A las misiones Que nos dan Recursos bélicos Esta de acá Esta de acá Y esta de acá Las de acerita Las vamos a dejar Por el final Trolls de la tibu seca Cortesa Ok Vamos a ir Para el fondo De Arati Los elementales No, remedio Bye bye Una duda que me quedó Del stream de Sergan de ayer Café con piernas Opinión Eh No sé Nunca he ido a un café con piernas Pero Si hay comida y café O sea En realidad Si podemos hablar De 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 Restaurantes Y cosas así Eh Mi interés Está En Comer algún tipo de pastel En realidad Tengo ganas de comer Pastel de mi loja Con manjar Eso es todo lo que me interesa El resto me da lo mismo Si es Si es una tipa Con una minifalda O si es un tipo Con una barba Muy grande Y que está metida en el café Me da exactamente lo mismo Yo quiero Torta de mi loja Esa es mi lógica No es una gran lógica Pero You know Eh ¿Cómo se llama esta misión? Son de World Resources ¿Cierto? Yep Witherbark 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 No No hay grupo Para Witherbark Ok Voy a empezar un grupo Entonces Para Witherbark Eh Hacer misiones Comenzar un grupo Más Más Eh Ready Wiping out The Witherbark ¿Cierto? Ya Hacer el grupo Imagino que va a haber gente Que se va a querer venir a meter Aparte Igual se puede avanzar De a uno Más que nada El grupo lo hice Para no tener que Hacerlo yo solo Que da pereza De lo que me agrada Del stretch de tiragard Es ese soundtrack Ya El soundtrack De De Cool tiras Completo Está muy bonito Las misiones de Arity Son diarias Según tengo entendido No Porque si no Sería súper fácil Aprovecharse del sistema Cuando esos trolls Hacen así como Me hacen acordar A A Wokrendor No sé por qué Ah Hay más para acá Esa música de De Valle de Terce Spina Loco Te pega justo En el Kokoro Es un filón De hierro Ok La nostalgia La nostalgia En el altar Ya Y los rares No Primero quiero hacer Las misiones Para asegurarme Con el Con los recursos De acerita Y después voy a hacer Los rares Pero sé que hay rares De hecho Hace un rato Matamos dos Que no nos dieron Nada Así que Tengo que Hacerlos o no O sea Tengo que buscar Otros En realidad No pasará nada Si mato todos Estos acá No Ok Oh fuck Es un cazador de sombras No no Si tienes handy notes Hay un plugin para los errores Ya Tengo handy notes Solamente que no lo he activado Así que debería realmente hacer Es una buena idea Creo que tengo una lista Creo que tengo las ubicaciones También Así como para De hecho Podría colocarlas En el sitio No sería mala idea No No, no es necesario No es necesario Hacer una reverencia Mira Invoco al español Y llega Tigri ¿Cómo estás Tigri? Bájalo todo bien Vamos a ir a matar A un troll pescador Y si pisi Me dan unas ganas De subir pesca Te juro que hoy día Hoy día La pasé muy bien Subiendo pesca De hecho Todos los puntos Que subí Los subí Sentándome Afuera Del mercado De los vientos alicios Y Puso un poquito De ¿Cómo se llama esto? Puso un poquito De chill hop Y así como En trance Pescando Y loco 15, 20, 30 minutos 40 minutos Pescando Se me fueron así No tengo ni idea Todos los puntos Que subí Día de pesca Los subí así Los subí hoy día Que son de hecho Casi todos mis puntos De pesca Que bonito Ok Bye bye loser Next Oros del clan Puño roca Pero antes de eso No paré Venenarus Oh fuck No Que he hecho Bye 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 El día del Cuesco Lo voy a matar Entre paréntesis Que onda ese que tienes De los iconos que te salen De tu PJ Se llama De hecho tengo que actualizar el perfil Ahora que me acuerdo Gracias por el recuerdo De tu autoridad Ah ¿Cómo se llamaba? Se me fue Pero Tengo un Tengo un post Con muchos sounds Está en el comando Exclamación Addons Seguramente alguien En el chat Lo puede hacer por ti Si no sabes hacerlo Voy a pasar De ese tipo ¿Cuándo salió el Raid Finder De Uldir? Empieza la próxima semana Si no estoy equivocado Siempre el Raid Finder De una raid Empieza Con la versión mítica De la raid O por lo menos Así ha sucedido En los últimos años En Arus En Arati A ver si es un agente Es bien difícil En todo caso Eso yo no entiendo Normal Antes de Raid Finder Me imagino que es Para que la gente Primero vaya al normal Y después vaya al Raid Finder En realidad No tengo muchas Explicaciones para eso Es una explicación Muy estúpida Lo sé A todo esto Lo sé Pero por otro lado Ya Yo veo a la gente Yendo al Raid Finder Y no yendo a normal Por ejemplo Yo me puedo imaginar La gente haciendo eso Así que ya Tiene como lógica Ahora con los cadavos Son míticos Yo realmente Me cuestiono El por qué Todavía tenemos Buscador de Raid No deberíamos Tener buscador de Raid Pero You know Seguro que se no joda No es mi idea Te voy a pegar Harto Al día en serio Puedes jugar Los frentes de guerra La alianza Ahora mismo Tiene misiones Hay varias misiones Que se desarrollen Aquí en Arati Y hay un jefe de mundo Que se puede matar Que te da Buen equipo Y cuando la horda Complete sus Contribuciones De guerra Van a poder Asaltar Stromguard En un escenario Especial Y después de eso Ellos van a tener Las misiones Y el jefe de mundo Y ahí A la alianza Le toca recolectar Contribuciones No es medio frío 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 Oh, gracias Nohawk No alcancé a verlo Porque estaba animando el show Muchas gracias por el abrazo, man Se agradece un montón Es rico ver gente en las tabernas A mí me gusta Me gustan montones, de hecho Ver gente en las tabernas Relajándose y todo Es bonito Ok, voy a completar esta misión De los De los elementales Y nos vamos a tomar un descansito Un par de minutos Porque igual ha pasado como una hora y media Así que igual quiero seguir un poquito más Ojalá completar todas las misiones Pero ya, quiero Quiero descansar un poquitito también Ok, 15 16 Oh, por un segundo pensé que lo había pulleado Qué bueno que no lo pulleé Tután Calce 2014 Muchas gracias por seguirnos Mira, no sé Yo entiendo por qué hicieron el buscador de raids Yo de verdad que no entiendo Porque yo soy un usuario del buscador de raids Pero por otro lado Ya no veo como la gente va haciendo el buscador de raids Primero porque van a asumir que esa es la raid Y que no hay una dificultad normal Y que no hay nada a lo cual aspirar, ¿cierto? Entonces es una buena forma de decirle a la gente Sabes qué Existe una dificultad estándar Que se llama normal O existe una dificultad estándar Que se llama heroico O mítico En el cual te aumentan la dificultad Pero vos tienes mucho mejor, etc Hay gente que no tiene ni idea Puede ser que para mucha gente World of Warcraft sea ir Y estar en un En un carrito de supermercado Matando monitos con espada de cartón No, o sea, no es la idea Ahora, de que sirven para los alts Sirven mucho para los alts Eso es verdad Ok, chicos Nos quedan Tres misiones todavía Tenemos que matar Catorce obros Veinte miembros de la hermandad Y veinte fantasmas de cantivos Así que tenemos un montón de cosas para hacer Todavía aquí en Arati Mientras que la horda Prepara su frente de guerra Para poder ir a atacar Esta ciudad Nosotros nos vamos a tomar Un descansito, chicos De un ratito muy pequeñito Y Y ya De ahí seguimos Con un poquito más de stream Ok ¡Suscríbete! 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 Le empezó a doler un poquito la rodilla Sorry por eso chicos De hecho aproveché de ir a buscar tecito Así que salud chicos por todos ustedes Bienvenidos de vuelta al stream Vamos a seguir haciendo misiones de Arati Saludar también a la gente que está todavía con nosotros Tigre86 Síganle en su canal Su canal es buenísimo Junto con eso también está con nosotros Ganalel También está Alexander Jiménez1 Aetzaul, también está Checlox Está Pablo Chele también Knowhow que también está conversando por acá Starkiller 4045 A ver quién más se está saludando Por aquí Déjame ver la lista de la gente que está con nosotros En el stream Está Cataren pero no se abandonó porque es un traidor También está A ver quién está por acá Están Aetzaul Alexox19, Alexander Jiménez1 Apricot, Drupefruit También está Commander Root También está Daner93 Dark Zspain También está Dr. Wiggles En Bagüencho También está Fra Galvez Ganalel, Hclox GQ También está Canur100 Nohack88 Lunacie También está Magiplatleaf Mikos Necro88 Nelis11 Pablo Chele Pablo Romero15 Purpa Derp También está Raidhart XX Ramses Slp Ah, Ramses LP7 Perdón Sible Master 99 También está Skinny Seahorse Slocool Susano07 Tyrons También está Raven con un montón de X Seager Soren Y todos los que se ven Integrando a la transmisión No sigan el canal de Pablo Chele en YouTube Chicos Porque al final No van a ganar nada No van a sacar nada Bueno de eso Se los puedo Se los puedo asegurar Se los puedo asegurar Muy asegurado Ok Ah, déjame ver una cosita por acá Ya, ya estamos bien Ok, let's go El Magüe Tal cual Don Magüe Ok, vamos a seguir Matando bichitos acá Tenemos una misión de De hecho Si no estoy equivocado Como que salió una misión de mundo Y después como que la interfaz se equivocó No sé si fue mi idea Deberías consumir 240 ml de agua Ya, de hecho Es justamente lo que tengo acá Así que salud Tengo un tecito Y es lo mejor De hecho aproveché de Comer un poquito Ustedes se preguntarán Pero Juanín Yo no quiero que descanses Yo quiero que juegues Y me entretengas Bueno Me vale madre tu opinión Porque Es una buena idea Es una buena idea Pararse del PC un ratito Después de jugar un poco Pararse Ir a buscar cositas para comer O estirar las piernitas Y cosas así Es una buena idea Siempre cae súper súper bien Aparte que hace rato Que no me sentaba a hacer stream Así que para mí Es como súper importante Ahora A lo mejor no Así como estar En forma Es como una pésima forma Decirlo Pero Pero sí Digamos tener una especie De salud física Estable Haciendo el stream Pero Juanín Yo no quiero que me entretengas Yo quiero que descanses Awww El Saúl es un amor Confirmado Denle mod A este men Por buena onda Junto con eso Qué cobardía ¿Y el bot del agua? No sé Ahí me salió Ahora No sé No sé de hecho Quién No sé No sé por qué Está ese bot Pero me gusta Es un buen bot Buen bot Ahora Otra BG La alianza está ganando Lur No es como que la alianza Esté ganando Todo el tiempo Hay BG Que la alianza gana Y hay BG Que la horda gana Así que En todo caso Habiendo dicho eso Hace mucho rato Que no hago una BG Mucho 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 rato Y a lo mejor Debería Pero no lo voy a hacer hoy Quiero Hoy día quiero terminar O sea Quiero hacerlo de Arati Más que nada Para Para no decir después Así como No alcancé a hacerlo Me hubiera gustado Hacer todas las misiones De Arati Antes de que la horda Completara los recursos Así que Es para eso Que estoy diciendo esto En el día Aparte A la gente de YouTube También le conviene Cuando saque estos streams Más adelante De hecho Tengo un montón de streams Que no he sacado en YouTube Y que están subidos en YouTube Es solamente Que tengo que hacer Todo el tema de Medios Colocar los títulos Colocar las cartas Y todas esas cosas Con las cartas Me refiero Así como las cositas Que van al lado Que aparecen Así como Visita la página Y cosas así Queda un poquito De flojera Hacerla De repente Así como Escribir las descripciones Y todo Pero Ya Tengo un montón de streams Incluidos Del lanzamiento De Battle for Azeroth ¡Suscríbete! 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 Faltan Cuatro ¡Oh! ¡Qué guay! Sí, justo cuatro Vamos a matar Estos bichos de acá No sé por qué les digo bichos Si son claramente humanos No estoy seguro por qué Me encanta que uno de los tipos trata de huir Y lo van persiguiendo unos cuervos Como si los cuervos lo dejaran de atacar por huir Oh, se atende las profundidades Estoy muy agradecido Ok, me faltan los ogros y los fantasmas Ya, los ogros se ven pesados De hecho, cuando fui a matar los ogros Los vi muy, muy, muy pesados Uy, me toqué algo ahí En la naricita Ay, ay, ay Dolor Círculo de elementos Se supone que los ogros están en esta... En ese montón de piedras, ¿cierto? Rocagore se llama LOL Ay, pero qué graciosos estos orcos, eh Qué graciosos esos nombres que le ponen los ogros a las cosas Ok, ¿cuál es el nombre de la misión de los ogros? Porque creo que para esto voy a necesitar ayuda Boulderfist Doomfist Mi nombre es Doomfist Me gusta como lo pronuncia así como Doomfist Eh, ehm... Encontraron grupo, ehm... Boulder No hay grupo para Boulder? No, agente Buñorroca, yo no quiero que me ataque ese Bye bye Eh, podemos venir y matar a alguno de los bichitos que están por acá? Hay caminos para allá Nope, ok Entonces viene aquí a Puro VR Que lindo Más vida, please Thank you Sé que están todos acá Estos son todos Ah, me puedo dar la vuelta Ok, eso es bueno Ah, señor ogro No quiero morir Pero ya, todos los ogros que están acá Son enormes Son muy necesariamente Grandes Hay un pali que está haciendo esto Nice Lo puedo apañar Ah, señor pali, déjeme matar a su bicho también Yo muy agradecido Junto con eso tengo comidas Ahora que lo recuerdo Ah, debería comerme un cultiramisu Por mientras Ah, es una pali de la facción contraria Yay, eso es genial Ok, ya tengo mi buff Estamos bien Voy a matar a los ogritos pequeños Y de hecho voy a aprovechar De taggearlos al tiro Porque si no Con la Con la elfa de sangre paladina Que está acá al lado No los voy a poder matar Yo creo Lo bueno es que no estoy en modo guerra Así que Ella no va a poder hacer Nada al respecto De hecho podría sentarme aquí A farmear estos ogros chiquitos Oh, de hecho me ayuda Nice Qué buena onda que eres Pequeña elfa Eso de hecho es súper buena onda Yo de repente igual vengo Y mato a los bichos de otras personas Simplemente porque Ese es algo Agradable de hacer Es algo Cómo decirlo Es algo Es algo amable De Que hacer Qué onda mi pet Loco Como que no puede decirse Qué hacer Es súper easy Es súper easy ¿Qué van a correr? No Ok ¿Y a pet para dónde vas? Mentira que se va a dar Toda la vuelta Para ir a atacarlos Míralo 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 Cómo Cómo está arrastrando Toda la Ja ja Sorry Ese es mi pet Ese es mi pet Au Au What? ¿Y ese es loco? ¿Dónde salió? Estos sobros man Están loquillos Hola Eleanor Cómo estás? Espero que todo muy bien Uh Un rare Panza atroz Debería No De vuelta Loco Ya Me Ok Eso es lo que Eso es lo que te ganas Eso es lo que te ganas Podríamos decir Que es lo que te ganas No F*** Cometí un gran error Uh Gastar todos los putos cooldowns Uh Let's do this boys Matar por lo menos Hace que estoy tarjeteando Y después Fingir Death De su Ya Mátenlo a él No hay problema Si lo matan a él Mátenlo por Me La traición Loco Mi perro me traiciona Nani Wait Uh ¿Para dónde? Uh Ah es aquí abajo Ya entiendo Me traiciona Mi perro Con Aleph ¿Cómo estás brother? Muchas gracias por tu suba Todo esto Ya en todo caso Eso sí tengo que decirlo Chicos Mucho Algunos de ustedes Que todavía están suscritos Al canal Pese a que no he estado Haciendo muchos streams Últimamente Se agradece un montón Que sigan Que sigan Siendo subs Chicos Ya de aquí durante septiembre Ya la cosa se va a aliviar Así que ahí vamos a tener Más streamings Y más cositas para hacer Y más contenido en el fansite Y todo De nada Pablo Chinándote la mía Junto con esto Parece que es Sub Subtember Ahora Y no sé No sé Qué significa eso Pero creo que Si ustedes regalan Una suscripción A una persona Esa persona Va a poder Tener Un mes de sub Por un dólar Lo cual es como genial Junior Jason Mucha gracia por seguirnos Man Es J.R.Jason Y no sé si es Junior Pero I don't care O es un Magus Puño de roca Puedo congelar el Rare Ok Ok Voy a aceptar eso Vamos a matar al Magus Qué tal si No Yo no he podido Suscribirme porque Pensé no No está bien Más guancho No drama Prioridades man Hay que ser un adulto Responsable Ya como les decía Al principio Tengo ganas de hacer Esa guía Tengo ganas de hacer Una guía para Una guía para jugar WoW como un adulto Responsable Y que involucra así como Qué cosas priorizar De la vida Cuando eres un adulto Responsable Qué juega WoW Y Cómo hacerlo para Distribuir el tiempo Cómo distribuir O sea No prioridades Sino que Cómo Cómo priorizar Las cosas que quieres Hacer en el WoW Digamos Establecer objetivos Etcétera Ya todas esas cosas Que suenan como Súper obvias Pero de repente Por ejemplo Uno Cuando Cuando es adulto Responsable Pero también tiene Muchas ganas de jugar WoW Como que se pasa Todo por ahí mismo Y Digamos Uno no es disciplinado Con uno mismo Entonces Me gustaría escribir Ya sea Escribir o hacer un video Yo creo que escribirlo Es mucho mejor Porque así como Así como va la cosa Por el tiempo que tengo Como que Si lo hago en video Va a salir como En ocho semanas más Y eso no es bueno Así que yo creo que Lo voy a sacar para el sitio Y de hecho es una buena idea Porque en el sitio Quiero sacar más material Que no sea así como Guías de Algo Sino que Una cosa que sea útil Para Para los jugadores En general No solamente Para los jugadores Que tengan algún Nivel de experiencia En el WoW Así que Ya Voy a dedicarme A escribir eso Chicos Y ahí les cuento Como me va Y Y apenas Lo Apenas Se lo tenga listo Lo voy a sacar Para el sitio web Y Les voy a pasar el link Para que lo Para que lo lean Y todo Si es que les interesa Si no Bueno Pueden Pueden No leerlo Junto con eso Esto es Raro Puedo Pasar Sin tomar Agro Por favor Puedo pasar Sin tomar Agro Si Si puedo Puedo Montar A uno De estos Bichos Ahora Nope Y yo sé Que para allá Hay como Dos bichos Así que Me toca De hecho Debería Campear A los bichos Que salen aquí Es mi mejor opción Total Me faltan Dos De hecho Y arriba Hay dos Debería ir a buscar A esos Que están allá Ok Ya Hagamos eso Vamos a ir a buscar Los dos Que están allá Allá Pulea Este Too bad Debería ir a buscar A ver Ok No era el que quería congelar, pero no importa Lo importante es que uno de los dos se tenga congelado Total, este es matable Se puede matar, no es como que no se pueda matar El problema es que necesito que se le rompa el agro Porque no... Quiere Ahí, gracias man Todo esto, mi pet genera agro Pero por supuesto que no, debería estar generando agro Nice Y yo creo que llamando a ese de allá Estamos listos con los ogros Menos mal Yo creo que esta es la misión que menos me gusta De las misiones dar a ti Más que nada porque Los ogros tienen mucha vida No vienen en muchas cantidades Y son difíciles de matar Osea son tediosos, no son difíciles Son tediosos de matar So that's good Bueno mawucho Go go Ah Ah Ok, toca Correr Como el red chicken que soy No agro, oh agro Fuck Pero si mis predicciones son correctas Se puede congelar A ver Yay Bye bye Dale me wencho, buenas noches Nos veremos el día domingo En el próximo stream Yo no me voy todavía Todavía Tengo que completar mis misiones acá y todo Quiero completar las quests Y ojalá que haya más misiones para adelante Ah No tengo el efecto del cul tiramisú encima Nope No, no quiero atarte de marinero Quiero mi cul tiramisú Cul tiramisú, ya Voy a tener que Empezar a farmear un poquito más de pescado Y de hecho creo que es como lo mejor que puedo hacer Para poder generar oro Considerando que el pescado se utiliza tanto para el aceite como para Los festines Yo creo que me voy a dedicar a la venta de pescado Soy coquimbano, puedo hacerlo Y ahora me toca matar a estos A estas criaturas de acá Tum, 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 tum Tum, tum, tum Eh... Ya Por lo menos estos son facilitos de matar Lo cual es bueno Estos los puedo matar en masa, de hecho O sea, no en masa, pero puedo No es necesario planear Uno para poder Matar al siguiente Lo cual es muy cómodo Muy, muy, muy cómodo Más para acá Ah Ya no les conté eso La cosa es que estoy haciendo clases en una ciudad Que me queda como a una hora y media De mi casa Así que gasto mucho tiempo viajando Pero vale la pena Porque de hecho el trabajo es muy bonito Y todo Pero... Lo mejor de todo fue una clase que tuve ayer Con un niño que tiene 12 años Y el habla inglés Así de corrido Y no tiene problema Obviamente tiene Tiene Algunas Algunas pifias por aquí Por allá Algunos errores Pero nada que Nada que no sea arreglable Y nada que no sea apropiado para su Para su edad Así que está bien Y a él le gusta mucho la fantasía Entonces le dije ¿Quieres empezar a jugar algo como roleplay? Y me dijo que sí Y yo de la nada le dije así como Estás en una taberna Y claro chicos Y como Vamos a jugar role Y saqué los dados de role De Diablo que tengo de Blizzcon Y empezamos a jugar role Así como muy improvisado obvio Nada así como estructurado Nada profesional Como lo haría a lo mejor que Timile Que sí sabe jugar role de verdad Pero le di como una situación y todo Y ya fue muy bonito Poder Poder usar la fantasía para poder Especialmente fantasía Pseudo medieval Para poder Para poder enseñar inglés De hecho Fue muy bonito Y él diseñó su personaje Con Su equipamiento Él tiene un paladín Que tiene dos armas Que tiene dos espadas cortas Y que puede Invocar El El metal a su alrededor Fundirlo en el aire Y transformarlo en cosas ¿Ya estás en el instituto inglés? Eh... No porque Razones Pero estoy en otro Eh... Que... Y de hecho me pagan mejor así que Lo que sí es el trabajo mucho más demandante Porque... Empiezo a las 3 De la tarde Y termino a las 9 de la noche Ah... Pero eso significa que Como empiezo a las 3 Tengo que estar Eh... Por lo menos Eh... Unos... 30 minutos antes Lo cual significa que tengo que estar ahí a las 2 y media Eh... Lo cual significa que si quiero llegar a tiempo Tengo que salir Eh... Dos horas antes Así que tengo que salir a las... Eh... 12 del día Pero como... Eso es para llegar allá Y también quiero almorzar Entonces igual tengo que llegar Tengo... Básicamente tengo que salir de mi casa a las 10 de la mañana 10, 10 y media de la mañana Para poder eh... Tomar el bus apropiadamente Poder sentarme Dormir Toda esa hora y media Y después llegar allá Almorzar y... Eh... Y poder trabajar Y después de vuelta De las 9 Me toca viajar Eh... Como... El viaje de vuelta es un poco más largo Ah... Pero... Es... Es más largo de distancia Pero es... Igual... Toma todo el mismo tiempo Ah... Pero me toca viajar un par de horas Eh... Desde... Ovalle Se llama la ciudad hasta La Serena Y desde La Serena acá a Coquimbo Y de ahí... Eh... Tomo un taxi colectivo Desde... El terminal de buses de Coquimbo Hacia mi casa Y eso es como media hora más Así que... Al final llego a la casa como a las... Como a las... 12 de la noche 11 y media 12 de la noche Así que... Pero vale la pena Digamos que... Lo he pasado bastante bien Y ya como les decía desde la... No desde la próxima semana Sino que desde la... Sub siguiente Más que nada porque me preguntaron Si podía hacerlo la próxima semana igual Ah... Y... Eh... Ya como que necesito hacerlo Pero... Ya después... La semana del... Eh... Wey... La semana... De hecho la semana del 18 de septiembre Voy a estar... Eh... Eh... Teóricamente debería estar sin clases Porque... 17 y 18 Que es los días que me toca hacer clases El lunes y martes Y eso es feriado acá en Chile Ah... Y de ahí 24 a 25 Eh... Son los días que trabajo allá Y el resto de los días estoy aquí Así que... Va a estar más relajado Y voy a poder estar más con ustedes Y cosas así 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 que... Voy a poder hacer más cosas Ah... Doncors Bienvenido bro Hola Todas las quests Dame todos los recursos bélicos Baby Adiós Que bonito el transmog de esta elfa Todo esto Me gusta mucho Ten cuidado Adiós Todos los estúpidos recursos Y mucha reputación con la séptima legión De hecho tengo que sacar también a mi atajo valiente Ah... Ok... Creo que ahí completé todas las misiones Eh... No tengo misiones de mundo Acá, no Ah... Debería ir a matar rares también Stream de cómo hacer una parrillada Easy Encender una parrilla eléctrica Jeje Ah... Qué buen chiste man Es una ciencia Encender una parrillada No tienes idea Ankyon Bienvenido bro Acá todo bien Ehhh... Lo malo es que donde debería haber Crossrealm No hay Crossrealm Bueno y confirmó que las expediciones insulares dan reput cuando consigues el Cap de Azirita Yup... De hecho Ok Ya habiendo completado las misiones Eh... Semanales me parece de... El Boss Arati te dio algo de armadura nivel 370 370 Me dio... Esto... Ya... Me dio este camisote De hecho Es que de hecho está bastante bueno Ni siquiera he visto los rasgos pero me gusta que me haya dado un camisote así que... Ah... Ah... Quiero realmente asegurarme de que estoy haciendo todo acá Pero... Wait... Ah... Porque tenía... En apariencias tenía un nuevo conjunto acá Alrededor... Aspirante... Frente de batalla... No... Ok... No tengo la más mínima idea de cuál es ese conjunto que me quiere mostrar el... La interfaz... Pero... No importa Coco 370 ¿Dónde te salió eso? Jefe de Mundo El que sale acá Doom's Howl Aullido del... 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 Ah... Y este tipo te bota 370 De hecho Blizzard una respuesta oficial de por qué el Vindicar no aparece en Battle for Azeroth ¿Cuál es? ¿Está en el espacio? Esa es la respuesta de Blizzard porque imaginaría que esa es la respuesta Hice el boss de mundo de Arati y me dio un juguete A todos estos chicos Eh... Si ustedes le hicieron el jefe de mundo que es este aullido de fatalidad Y no tenían moneda y después compraron una moneda Ustedes pueden venir, matarlo de nuevo No les va a tirar botín normal pero si van a poder usar la moneda Y eso les puede dar botín Así que... Ya ¿Solo lo ignoraron? Oh... Ignoratres Feels Feels Ignoratres Man GG Ok, denme un segundo acá chicos Eh... Del fansite Eh... Eh... Está disponible a través de la suscripción a Humble Bundle Eh... Humble Bundle ofrece un servicio de suscripción mensual de 12 dólares Y te mandan un... Un set de juegos Y este mes Eh... Por... Por suscribirse a Humble Bundle te dan Overwatch Y eso cuesta 12 dólares Así que... Eh... Si todavía... No han comprado Overwatch por alguna razón Y si tienen 12 dólares en Paypal Vayan y cómrenlo Y de hecho no solamente les dan Overwatch Sino que creo que dan como 4 juegos más Y de hecho... Eh... El... Eso lo compré para mi hermano Eh... Que todavía no tiene... No tiene Overwatch Creo Pero los otros 4 juegos si se los voy a regalar a ustedes Porque soy buena onda Ah... Tan tan tan... Tan tan tan... Miren, no ha subido nada Ok, voy a ir a hacer las misiones que... Me quedan de hacer acá Voy a ir a guiar a Law también Estúpido Law Tin 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 Que bonito borrar luz de noche en todo caso Ojalá... No, me apetece completar esta misión Eso es realmente lo que me apetece No tienen idea Hay más misiones... No, no hay más misiones de Tortolanos Hubiera sido genial ver más misiones de Tortolanos Si como 3 o 4 de una sola vez Sería genial Oh... Ok, cuál es la empresa... Ok, no es una empresa Sino que es una página web Que básicamente... Aquí les voy a contar la historia Humble Bundle De hecho les voy a dejar el link En el chat ahora Para que lo vayan a ver Humble Bundle Es una página donde ustedes pueden comprar juegos Así como conjuntos de juegos Y ustedes pueden pagar lo que quieran Donde ustedes pueden pagar por ejemplo un dólar Y les van a dar un par de juegos Eh... Unos 3 o 4 juegos por un dólar Pero ustedes pueden pagar un poquito más de un dólar Y les dan un par más de juegos Y si ustedes pagan un poco más Les dan un par más de juegos que son de mayor costo ¿Cierto? Ah... Ok... Ahí está La orden de Asguas da un pedazo de armadura de nivel 340 Uh... De hecho... A ver voy a ir revisando Ni siquiera he revisado las... Las recompensas de 700 de oro Alijo 340 Oh... Debería ir a hacer eso también Pero quiero completar Al min atajo valiente Porque de hecho lo tengo en honorable todavía Debería subirlo a venerado por lo menos Pero ya... La cosa es que Humble Bundle Eh... Vende esos... Vende esos juegos Y lo que recaudan de los juegos Eh... Ellos se lo tiran a caridad De hecho tú puedes elegir Cuanto ganan las caridades Eh... Así que es una buena idea Participar de Humble Bundle Imagino que es así la primera ¿Cierto? Eso es lo rico de hacer esta misión Con una mente un poquito más abierta Un poquito más fresca Yaaaaay Al fin Overwatch te lo dan con la suscripción del Humble Bundle Ya... La suscripción vale 12 dólares Pero no tienes que mantenerla para el futuro Tú puedes comprar La suscripción del mes En el que toca Overwatch Y después No es necesario que te mantenga suscrita Pero lo bueno es que Te dan Overwatch De inmediato Y... Los otros juegos te los van a ir dando durante octubre Creo Ah... Así que en ese sentido Digamos no... Eh... No se siente como una pérdida de dinero Es como... Es como comprar Overwatch Y... Cuatro juegos más Que puede ser... Cualquier juego Pero siempre son juegos De buena calidad Eh... Por... 12 dólares Lo cual es un precio bastante... Escueto Lo cual significa que es un precio bastante bueno en general Voy a aprovechar de hacer esta misión Recursos de fort... Recursos de orden siempre son buenos Buenos días Lo que tiene... Es que si tu por ejemplo Eh... Compras... El... La suscripción de Humble Bundle De Overwatch Tu puedes regalar el código de Overwatch a otra persona también Entonces... No es necesario que sea para ti Tu lo compras para... Eh... Digamos tu puedes comprar la suscripción para ti Pero el código se lo puedes regalar incluso a otra persona de todas formas Así que... Es una buena idea En Argentina tenemos que multiplicar todo por 40 horas Ya... Seré Argentina Para... Para mí es como... Súper extraño todo el tema de Argentina Porque... A nosotros acá en Chile nos cagan igual Pero nunca nos han cagado como... Como los han cagado en Argentina Los políticos Es horrible Ya... Sorry por eso chicos No es el ideal de como deberían ser las cosas No es el ideal de como deberían ser las cosas Ah ese de 3, ok Oye... Esta biche es easy peasy Vamos a cancelar eso Porque no me gusta la idea de un grito devastador Mientras no sea un grito embelezador Todo bien Ok ¿Sabes? Un vendedor de estafones para los oídos se haría rico en puerto libre LOL ¿Cuál misión queremos hacer? Como que quiero hacer la de... Esta de acá Así que voy a tomar silbato Y de ahí voy a ir a hacer... Ya, debí voy a hacer Drassbar Yo creo Porque eventualmente haciendo todas las quests Voy a alcanzar a hacer la de... Eh... La de los tortolanos Así que no me preocupo mucho Pero ya, ahora que me lo mencionan No había visto el alijo de armadura de acerita Así que voy a... Pero es un alijo de armadura de acerita Eso significa que ya sea va a ser casco Hombreras o pechera Ah... Entonces tengo un riesgo ahí En el sentido de que ya tengo una pechera que es 370 Entonces por ejemplo Si me sale... Una pechera 340 Perdí el cofre Así que ojalá sea ya sea un casco O una pieza de hombros En cualquiera de los dos casos me cae bien Pero... Ya, si es... Si me cae una... Un ítem de pecho Es horrible O sea, no es tan horrible Porque igual la puedo... No sé, desencantar o algo Pero... No es la idea Ok, vamos a subir a buscar esta misión Más que nada porque también me gusta tener monalita disponible para poder desencantar y sacar las gemas y todo eso Igualmente en la tienda de Blizzard los precios son bastante accesibles en Argentina Ya, eso es verdad Ah... Pero... De todas formas, eh... No se confían demasiado, chicos ¿Cómo es el tema de los seguidores y eso? ¿Dónde mando hacer las misiones? Etcétera Ah... Ok Ah... Necesitas de partida empezar a hacer la campaña de guerra Para poder ir desbloqueando diferentes personajes Eh... Que de hecho son los campeones que tú puedes mandar a hacer tus misiones Las misiones aparecen en el símbolo de la alianza de la Horda en tu mini mapa Ah... Y existen 5 Yo por alguna razón tengo 4 Todavía no desbloqueo el último ¿Vos tiene 2 ranuras de equipamiento? Ya no tenéis idea Ah... Pero... Ya, existen 5 Y se desbloquean a través de las misiones de la campaña de guerra Eh... Así que así los puedes ir... Eh... Así los puedes ir desbloqueando Eso fue fácil El lugar exacto es en el barco de Boralus Es en... Eh... Acá Por acá está el... ¿Cierto? Sí, por acá ¿Cuándo los mando a hacer visiones? Ah, ok Ya, como te decía hace un segundo Si tú vas... Aquí al canal de Tiregarda en Boralus Vas a ir al barco de Ventormenta Y en el barco de Ventormenta arriba van a haber 2 mesas En una de esas 2 mesas puedes mandar a hacer las misiones Y de hecho Flynn Zephyrio está por ahí cerca Y con él puedes mandar a hacer los... Eh... Los soldados Y con Aleria puedes hacer las investigaciones Y con eso puedes hacer, por ejemplo, que los soldados salgan de forma automática, etc. Ah... Maestro de Vuelo, por allá ¿Qué puedo hacer por ti? Ok, ya tengo una misión de todas acá Eh... A ver cuál... Esta es... O... Sociedad Ñublada No quiero hacer eso Oh, me acuerdo de Vicemazo Pero esa es misión de la Orden de las Ascuas, ¿cierto? Sí ¿Pero en el canal de Tiragarde? ¿O es en...? Ah, se considera como misión de transfer Ok, vamos a ir a... Bueno, me equivoqué con eso, pero... Me equivoqué con el... Con el punto de vuelos Pero no importa... Lo importante es llegar No importa cómo, lo importante es llegar Tal cual ¿Saben algo que... Me molesta... De Battle for Azeroth? Es el hecho de que tenemos ranuras de equipamiento para los campeones Pero... No esté clarito dónde se compran las ranuras de equipamiento en la subasta Por lo menos para mí no No está para nada claro Yo no tengo idea dónde están No tengo idea dónde se compran las ranuras Perdón, los... Ya, los equipamientos No tengo idea dónde se compran Yo sé que hay profesiones que los hacen Porque... Joyería, de hecho, tiene un equipamiento para poder sacar más gemas Pero... No sé realmente... Dónde... Dónde se viene la subasta Llego en peletería, me dicen los equipamientos ¿Qué hace el... El equipamiento de peletería, Ankyon? Porque de verdad no tengo idea Yo sé que... Les puedo mostrar, de hecho, el de joyería Acá está Es eso lo que hace Probabilidad de regresar con gemas luego de misiones exitosas Imagino que deben ser esas gemas Kayampa Onda... Rubelita, Belirio Dolgado y toda esa... Basura Ojalá que no, pero... Yo sé que es eso Porque... No hay de reforma Los pescadores han visto algo grande y extraño en el agua Conseguir una muerte... Grande y extraño No, no No, no Acortar tiempo de misión... Eso es muy útil Pero no aprendí del otro Porque creo que... No es de tiempo de misión, ¿cierto? Parece que no Ah... Oh, al fin Tomó como mil años Y extraño en el agua Conseguir una muestra para estudiarla sería de gran ayuda Ok, dos de cuatro... Tres de cuatro, de hecho Interesante Ah, no completé la... Ah, me falta una entonces Ok Ok, voy a tomar esta misión Ya, voy a tomar esta misión Más que nada porque me queda cerca de un punto de vuelo y es un solo objetivo Y eso es... Easy Ok 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 Ya, eh... Pregunta todo esto chicos Para la gente de la alianza que ya tiene desbloqueado a todos los campeones Eh... El último es Chandris Si no me equivoco, ¿cierto? No, no, te dejé y ya perdimos LOL Obvio, ¿qué te decía yo? ¿Qué te decía yo? ¿Qué te decía yo? Realmente no sé cuál es el último campeón De la alianza Me parece que es Chandris Pero no estoy por nada seguro Pero es como lo único que me hace sentido Chandris la suculenta ¿En qué parte? ¿En qué parte de la serie? Porque... Yo estoy... Tengo que subir reputación Para poder... Eh... Hacer las misiones de Chandris Estás persiguiendo a Dreven Estoy ahí pegado Necesito sacar más reputación De hecho, tengo... Hablo de tener como mil recursos, ¿cierto? Ya, tengo mil... Un recursos bélicos Not Batman Un enemigo peligroso amenaza al pueblo de Druzbar Encárgate Esa es la parte final de la cadena Nice ¿Y en qué reputación se bloquea eso? ¿Tengo que llegar a venerado? O... Porque ahora estoy en... Eh... Honorable Termina de 60 Te imagino que tendré que ser 5.000 a lo mejor Vamos a arco luz Muere luego Muere rápido Muere fácil Venerado Venerado Oh... Ok Es pésimo, no me gusta la idea de subir a venerado Para seguir la misión No... Todavía tiene que salir el trailer de John Wick Si no estoy equivocado De la tercera Y final Creo Creo que es final Porque parece que van a ser una serie ¿Por qué esta silla se ha puesto tan incómoda con los años, man? Con los meses en realidad Porque esta silla no tiene años Tiene... No tiene años Creo que tiene 2 años I'm not sure Creo que tiene 2 años Y junto con eso se puso helado Porque en la otra ciudad Donde trabajo Es muy abrigadito Ahora si Creo Creo que no estoy mejor Ok Ya, vamos a ver que piezas de acerita nos dan Y... Después vamos a terminar lo de... Valiente para sacar la reputación Venerado por lo menos Yelmo 340 Nice Tengo 2 poderes disponibles Eso es muy bueno Subiendo el nivel de objeto como loco Loco Golpe crítico O... Eh... Más cargas de disparo lacerante De hecho me sirve esto Porque... Me encuentro... Muy... Falto de... De enfoque Así que voy a elegir esto Ah... Ah... Ok... Eso me gusta... Ah... 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 Ok... Eso me gusta... Esto dura más tiempo Pero tiene menos... Eh... Tiene menos cantidad de estadísticas Pero... Aumenta... Una de las 4 estadísticas Mientras que acá solamente aumenta crítico Eh... Con 5 cargas Pero son 56 puntos de crítico Pero puedo acumularlo 5 veces Y eso es... 25 más... Ya... Voy a tomar llamas inestables No me interesa nada ¿De cuánto es tu arma? Mi arma es chiquita Es 296 Qué placer más grande, loco Qué placer más grande Y me falta tan poquito para... Sacar el primer rasgo de... Del camisote Eso es genial Ok... Ah... Tenemos que volver a... Acá? A Gapo? Eh... No sé realmente qué misión debería hacer A lo mejor debería ser esta Que suena fácil Aparte que esta... Buenos días Está un poquito más cerca No es mala idea Mira el arma que te dan el pvp Por eso deberías anotar Ok... No me dan ningún arma el pvp Puntuado... Tampoco Así que ya... No... Aparte que tampoco hago tanto pvp Así que no estoy realmente interesado ¿Dónde está el maestro de vuelo? Aquí está... LOL Ocúpate de tus asuntos Yo me ocupo de los mios Mmm... Queda eterno mejor Let's go Hola de los puntos de conquista Sorry, 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 sorry Sorry, si de ser Ya... Arco 345 Por rellenar... Lo sé... Punto de conquista Mmm... Quizá debería sacarla I don't know Pero no la voy a sacar hoy día Ni queriendo ¿Hay una misión del mundo con el rifle? A ver... Mmm... No que yo vea acá Acá en el Tiragarden No porque... Si no estaríamos haciendo ahora Si no ya lo hubiera hecho No, pero... Me interesa ir a sacar a las recetas ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah... Necesito... Buen señor... Viajar a... Este lugar... Donde... Las cabras han sido despojadas de sus pelajes... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah... Tenemos un gran pedido de monturas para grifos... Tenemos un gran pedido de monturas para grifos... Pero... Nos faltan pieles... A trabajar... Oh, ya veo que... Tienes... Que... Oso y... Mierda... Ok, andate. Bye bye. No te dije nada a ti, cabra. Sorry. Y esta era como la cabra guardia, por así decirlo. Tiene su manía, parece que tiene su manía. Ahora sí. Ya, qué raro que tenga un bate, eh. Pero bueno. En fin. Dos más. Ok. Parece que a ninguna de la cabra le gusta la idea hacer cosplay. Eso es mucho malo. Ok, nada más. Ah, le puedo hacer click derecho. Ok. Bye. Y me faltaría una más. Y completamos la reboot también. Nice. Nice. Perro paga bien. Perro paga bien. Vamos. Vamos. Y quiero ir a buscar mi reputación de venerado. Y dejar las misiones del barquito hechas para mañana igual. Para despertar mi pu-pu-pu-pu. Ya. Para el men que estaba preguntando es súper fácil. Eh. Por lo menos para la alianza. Por lo menos para la alianza. Ah. Tacticas oscuras. Tacticas oscuras por así decirlo. Para poder obtener cosas. Y Aleria tiene las mejoras. Para poder mejorar la forma en que obtiene las cosas también. Ah. Me parece que eso es eh. Todavía. Tenemos que. Ah. Tenemos que reportarnos. ¿Cierto? Si. Aquí. Buen señor. Que parece señora. Buenos días. Ahora mira a Tolgarod en el mapa. Tolvarad. Será. Este. Tolvarad. Y aquí tiene. ¡Ada el barco! Nice. Oh. Ya no soy nivel 17. Maldita sea. Catalejo maldito. Y de ahí nos quedan objetos de nivel. Eh. 350. Ahora. Esto es una bolsa de 30. Yo tengo de 30 también. Así que no me sirve. Estas botas me servirían un montón. Si no hubiera sacado las que tengo yo ahora. Lo cual es triste. Pero en fin. Por fin soy venerado con la mina. Estas juegos violentes. Es cierto que. He acomplado. Es cierto que he completado. Perdón. Algo importante en mi vida. Así que eso es bueno. Eso es mucho bueno. Bueno. En fin chicos. Vamos a quedar hasta acá por el día de hoy. Porque estuvo bueno en general. Estuvo bonito el stream. Pensé que vino poquita gente. Pero no importa. Somos los que somos. Esa es la idea. Ah. Nuestro próximo stream va a ser el día domingo. Eh. Vamos a. Yo creo que va a ser más temprano. Yo creo que va a ser a eso de las 8 de la tarde. Hora de Chile. Y de ahí no vamos a parar hasta las 12. Y vamos a hacer otras cosas también. Eh. Así que los esperaría ahí. Eh. Mi compromiso. Es. Ahora empezar a. Diseñar. Y empezar a pensar en cómo hacer la guía. Para. Eh. Para los responsables adultos que juegan WoW. Y cómo poder administrar el tiempo. Los recursos. Y. Eh. Y las ganas también. De jugar WoWcito. Y poder sacar el mayor provecho posible. Al juego. Es una buena idea. Es una buena idea. Ah. Ah. No fue por el Rifle 345 de PEP. O por el de calabozo. Ah. Ya. Todo lo que. Todo lo que sea equipamiento de ese nivel. Yo creo que me hubiera demorado un montón más. Y. Bueno. Ya son las 1 y media de la mañana. Así que. Me toca ir a dormir también. No es como que no quiero ir a sacarlo. Me gustaría ir a sacarlo. Pero. No tengo tiempo ahora para sacarlo. Así que va a tener que ser mañana. Calabozo. Ah. Ok. Ya. Yo creo que podríamos hacer míticas a lo mejor. Tentar de subir mi nivel de objetos de aquí a mañana. Eh. Para poder ir a míticas. Eh. Con un nivel de objetos decente. A lo mejor. 3.30. Porque estoy en 3.27. Tengo que subir 3 puntos. Y no es tanto. Considerando que. Mis pantalones son 305. Así que. Yo creo que cambiando los pantalones. Puedo subir a 330 de forma casi inmediata. Y después. Y después. Ya es cosa de subir. El arma. Y con eso. Ya es un montón también. Ah. Es todo un honor. Ya. Sí. He tomado 360 ml. De agua. Eh. Bot. De hidratación. Así que no te preocupes. En fin chicos. Nos vemos el día domingo. Muchas gracias por estar acá. Ah. Y. Nos veremos en Azeroth. Ok. Un abrazo. Y quédense acá en el stream. Porque voy a estar hosteando. Alguien también de los amigos. Que están transmitiendo aquí. En América Latina. Ahora sí chicos. Nos vemos. Bye bye. Un abrazo.